La obra quedó muy buena, para que una vía que hacía más de 30 años no se le había hecho absolutamente nada. Cuando una obra de esta magnitud se realiza en un barrio, el impacto y los beneficiarios son muchas personas, porque hay beneficiarios directos, que son los que viven acá, cuando se cierra esa vía entonces el transporte se viene por este lado, y los andenes que quedaron muy elegantes, quedaron muy bonitos. Para lograr analizar esta vía, se consiguieron 342 votos. La alcaldesa mayor de Bogotá ha dicho siempre que el 50% del presupuesto local se destinará para los presupuestos participativos. Estas son cosas que directamente la comunidad las puede hacer, y de la manera como nosotros como grupo lo hicimos, se demuestra que la comunidad unida puede hacer las votos. Esto dura para toda la vida. ¡Gracias!